Hagamos el último Santa de este día Vamos a hacerlo Tranquis, tranquis Este es un Santa Muy guapachoso Un Santa muy guapachoso Si, si, si Viene con el típico nariz de payaso Santa, Santa, sorry Santa Mh, mh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. Ahora echamos un plazito. ¡Gracias! 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 Hemos cubierto el amigo vale vale entonces seguimos y continuamos eso, muy bien eso, vieron nada mas la bota enseguida ahí voy, ahí voy muy bien muy bien listo tadaaa listo mis amigos es el ultimo santa cruz que estoy haciendo hoy listo que tal amigos por bellos por bellos listo bien amigos, con eso terminamos nos vemos hasta el siguiente video de moda este gran santa muy bien listo ya ahora si ese gran santa medio loco bien vivaracho esta con su gorrito loco bien amigos, comenten, comparten y danle muchos digas y dicen muchas versiones del santa wow 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 sshh taaaan bien Gracias por ver el video.